Qué bueno que somos ya cuatro aquí en la carpa porque así podemos debatir bien y tener mucho más punto de vista con relación a lo que vamos a hablar de Honguito. Porque yo lo titule así, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y como soy una persona democrática, se va a hacer únicamente lo que yo quiera. No, mentira. Como soy una persona democrática, podemos cambiar el nombre del título. Yo digo que Honguito es el peor enemigo de Rochi. Bueno, sí, yo puedo partir también. Yo te corroboró eso. Honguito es la sal de Rochi. La sal. Porque Honguito estás a la huel que no pega a una. No tengo fuerza. No chocó él ayer. No chocó ayer. Ayer chocó pero yo creo que se paró y comenzó a hablar estupideces porque se dio como un golpe en la cabeza. ¿Qué video tuviste, Donguito? Ese golpe en la cabeza se lo dio hace mucho. Bueno, yo vi un video donde él decía que la huel te dio, o sea, desproporcionada, una mala palabra. Una mala palabra. Yo vi otro donde decía, en celebración esta noche quiero a Dingo Bueno y se vale todo. Ay, Dios mío. Y el video que yo vi era afuera. Estaba afuera. Los ojos rojos, matruchos, matruchos. Yo siempre he dicho que a menos de que Rochi sea anormal, tenga algún síndrome en la cabeza que le impida pensar bien. Él es que tiene que controlar a Honguito, pero al revés, porque a Honguito no sabemos si tiene ni siquiera 20 años. Vamos a ver los videos de a Honguito. ¿Quién se va a poner a hacer el caso a Honguito? ¿Honguito será mayor de edad? La muerte de Dios, rapazos de... ¡Honguito! Quiero cinco cu**as hoy. Se vale todo. ¿Cómo no se vuelve? Se vale todo. Cinco cu**as quiero. Los frayes prendidos. En llamas. Dile tú, padre. La muerte de Dios, rapazos de... Ay, ya entendí, Miriam Corrazo. No dijiste esa mala palabra. Esa boca sucia de ese hombre honguito. Yo no entendí. La muerte de Dios. Es que hay mucho problema ahí en los frayes, y más con Honguito. No, yo pienso que es entendible que el loco se emocionara. Porque por fin va a salir quien lo mantiene. Claro, eso está muy bien. Bueno, no se te lo sentía. Que no está bien, Honguito, todas las miércoles que tú vas a decir, no tienes que grabarla. Pero no justifica porque, por ejemplo, en la sala estelar, arriba estaba el abogado, el papá de Rochi, las familiares llorando. El papá de Rochi estaba hablando de disparate también. Pero estaban llorando, tenían otra connotación, que es lo que quería ver el público, y eso es lo que se expresó al pueblo. Y el pueblo estaba un poquito también, te sentías mejor. Yo conozco, señora, la solución. Yo sé que, o sea, es una operación que tiene que hacer ese honguito. Y ya, eso va para toda la vida. ¿Trasplante del cerebro? ¿Eso ya se hace? No, extirpación de lengua. Ahora, en ese post, Santiago Matías le pone abajo, fuera, sal. No, 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 yo propongo que entren a Rochi, que perdón, que entren a Honguito y hagan un intercambio. Un intercambio. Salí a Rochi y entren a Honguito. Está buena, la nueva. Y Honguito va a estar... Sí que está buena. Ahí es la que no va a tener... Ahí no se va a quedar sin sangre, con la fuerza, porque definitivamente. Mire, y con los flacos que está Honguito, y con los problemas que decían que hay de alimentación en ese centro penitenciario, el pobre se va desapareciendo. No, hombre. Mire, tenemos aquí algunas imágenes que por razones de tiempo ayer no pudimos colocar, que fueron, creo que las primeras declaraciones de Rochi, cuando lo montaron entonces en el vehículo para trasladarlo. A Rochi todavía no lo han librado, no lo han liberado, porque hay un proceso de un papeleo que deben cumplir. Sí, claro, sí, claro. Que estamos en los años 1980 en este país todavía, pero hay un trámite dentro. No, hay un proceso, hay un procedimiento en todos los países. No, hubiera que haber durado dos días, tres días. Ay, no, debe ser los días más largos de su vida, mi amor. Bueno, porque qué jajas, hay un papeleo. Esta imagen, que es una imagen vieja, no se dejen engañar, señores. Esta imagen que se está volviendo viral, de él compartiendo con gente en la calle, no es actual. Es un batimiento viejo. Un video de musicólogos, cuando grabaron la canción con musicólogos. Qué bueno que estás aquí, porque yo no hubiera sabido qué era eso. Sí, claro. Dame el volumen a eso desde el principio, para escuchar lo poco que dijo. Tíralo. Ok, pocas palabras, imágenes falsas. ¿Qué nos falta? Eso es Apagando Vela, como te decía anteriormente, es el video con musicólogos, cuando lo grabaron, una parte de la escena. Eso no es Rochi ya en la calle. La gente se preguntará, ¿dónde están las chicas que pertenecían a su harem? ¿Estaría bien llamarlo un harem de mujeres? Porque únicamente apareció el bagre por allá. ¿Quién le dijo bagre a esa mujer? Bueno, yo me imagino que después de este escarmiento, Rochi va a cambiar y no va a seguir con el desacate que él tenía. ¿No le llamó la atención que Jenny Berenice pusiera un mensaje apoyando a Rochi? Bueno. Bueno, eso sorprendió bastante. A mí me sorprendió bastante. Yo que despieso. Básicamente. Bastante. A la vez que hay una presión social, el presidente, todo el mundo, el pueblo tenía una presión. Y lo mejor era sacar a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces uno pensaba, broma, que ahí esa muchacha no estaba ya con una relación anteriormente. Entonces, tú harás la necesidad, si retiraron la querella, ya no hay nadie acusando de la fiscalía mantener ese caso. En resumen de lo que dijo Jenny Berenice, es que la fe mueve montaña y al final puso hashtag libertad. ¡Nexa! Estaba destruido, desbaratado. Bueno. Con razón lo llevaba. Él nunca ha estado mejor de ahí. Ayer, mira, cuando le pusieron la camisita. Vamos a hacer una comparación. Yo lo veo. Hace 12 días, ponme la nueva fotografía. Entonces ya lo veremos. Mira, un poquito más repuestico. Esa cara de trucho, él nació con ella. Esa cara de teteo. Él tiene una cara de teteo. Porque yo no creo que en la cárcel él consiga nada. Esa cara de teteo. Ay, mi madre. Esa cara de teteo fuerte. A lo mejor yo lo veo un poquito mejor porque duró un par de días en la clínica y le dieron la asistencia que necesitaba. Está recuperadizo. Es verdad. Sí. Y al final. Lo hidrataron, lo hidrataron. Lo vemos compartiendo con la mujer de su vida, la mamá del chiquito. Esa no es ninguna la mujer de su vida. La mamá de sus hijos. O por lo menos la esposa. ¿Cómo se llama? Rania Esteves. Rania, Rania. 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 Sí, como la comediante de Telemicro, si tiene el mismo nombre. Mi amiga. Ajá, nuestra amiga. Fue la única que lo apoyó también. Esta imagen me gusta. Ojalá él se mantenga bien familiar. Debería. Debería, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tú le recomendarías, Rania, para que Rocha entonces encauce? Voy con la misma pregunta con usted. Bueno, él debería de buscarse un equipo que lo asesore. Definitivamente no puede seguir con el estilo de vida que él tenía antes. Porque si el estilo de vida que él tenía antes no le funcionó, él debe de hacer algo por su futuro. Ya que el pueblo tanto lo quiere y que tanto lo apoya, debe de dar un ejemplo. Me gusta eso. Saner su entorno. Claro que sí. Sanar. Tamara, dispara. Mira, mi amor, todo se puede hacer. Sigue haciendo todo lo que tú hacías, pero en condido. Pero una apoyadora, mía. Claro, mi amor. Y no te estés grabando, ni dejes que nadie grabe. Y cuando tú hagas tu party fuerte, ya tú sabes hasta allá, a qué nivel, a los cuarenta, tú recoges los cerebrales en la entrada y le das para allá. Que este cuerpo hay que darle gusto. Mira, te lo voy a decir porque tú sabes que uno es precursor del movimiento urbano y te dice un post ayer, lo sabes, y te lo he mandado a decir con varios abogados. Trata de cambiar el entorno, el manejo de tu carrera, de tu vida privada. Quítalo, que vida privada, a tu carrera. Ya que tú te debes a un pueblo, a un público, a un movimiento que te respete y te quiere. Y además que tú eres ya una persona que eres columna principal del entretenimiento de la República Dominicana. A todas estas nos hemos hablado de la demente. ¿Y qué de la vida de la demente? ¿Dónde está la demente? Si usted no la recuerda, imágenes en pantalla, por favor. Está presa, está presa. Pero imagínate, pobre demente no puede pagar cuatro, cinco, seis abogados. Habrán abogados que por intercambio y por la fama del proceso quizá le trabajen. Pero es que no tiene que contestar ahí. El abogado de la demente. Yo creo que Rochi la va a sacar. La demente tiene la mente tan grande y tan abierta que a ella le encanta estar ahí. No es solo la mente lo que tiene abierta, mi amor, por las cosas que había escuchado antes también. ¿Qué tú dices? ¿Que Rochi la va a sacar? Claro, Rochi la va a sacar. ¿Tú crees que Rochi la va a sacar? Claro que sí. ¿Y cómo Rochi la va a sacar? Bueno, hace tres semanas él publicó, mi amor, y se veía muy enchulado con su demente. Sí, lo publicó. Que ahí fue cuando lo que indicamos a la community manager. Sí, claro. Había un punto de que no sabemos si él estaba manejando su cuenta de Instagram o tenía una mujer que supuestamente era la community manager, que fue lo que me comentó Brito, que era así. Que yo no lo creo porque la community manager no va a poner en esa idea. Pero ¿cuál de ella? El proceso de Rochi está dicho de que él tiene una concubina y que es el bagre. Mi amor, eran como siete todas. Incluyendo Guito. Lo que pasa, mi amor, pero es que a él no le conviene, para el proceso que está llevando, decir que también está con la mente. Más implicada de toda la bagre es la demente y quizás su declaración, la declaración de ella frente a la justicia, frente a la fiscalía, combinó esa declaración a Rochi y puede hacer que Rochi ya por solidaridad, por su confianza y la lealtad, le ponga más abogado. Por la lealtad sobre todo. Claro. O por miedo de que hable más. Y no fue ella que se ha metido al medio. Ajá. Coge ahí. Si la demente, tiene un video que tengo ahí de la demente suelta como gabete. Si la demente suelta la lengua, así como tiene el cuerpo, en ese video, mi amor, se abrirán los libros. Yo creo que a nadie le conviene que ella hable. Después de esa entrevista de la demente, mi amor, fue que le pusieron seguimiento a Rochi. Ten mucho cuidado que yo estuve en esa entrevista y soy. Pero tú eres implicado también. Claro, pero ustedes le hicieron un daño a Rochi. Eres testigo. Porque ella fue a hablar de Rochi, la mujer que ella le buscaba y entonces el pobre Rochi ñao. Bailó en todas las partes. Mi amor, que la demente, si quieren que Rochi siga en libertad, que la dejen presa. Entonces que siga jugando baloncesto con Mami Jordana. ¡Al suelo! Vamos a jugarse. Vamos a jugarse. Vamos a jugarse.